Presentamos la fiesta de cierre de ciclo lectivo en el Centro Educativo Terapéutico ALAS. El cierre es fin de año, que venimos preparando hace mucho, con mucho amor y esperando a los chicos. Compartiendo a los chicos, los padres, ustedes, el equipo terapéutico de ALAS. Sí, sí, o sea, buscamos que no sea solo una actividad de una fiesta, sino que cada actividad tenga su fundamentación, buscar el por qué. ¿Qué hicieron Carolina y por qué, como vos decís? Bueno, primero realizamos una actividad de armar arbolitos, ya que estamos cerca de fin de año. Los chicos trabajaron pegando decoraciones dentro de cada arbolito, trabajando también la motricidad fina, sociabilizando el encuentro con el otro. Después preparamos actividades más de lo que sea lúdicas, con dos profes de educación física y los dividimos por edades, digamos. Y ahora están compartiendo. Y para cierre, la nutricionista nos preparó una merienda saludable para los chicos. Cerrando un buen año. Sí, la verdad que sí. La gente empezó a conocer ALAS, muchos chicos nuevos y, bueno, muchas familias que empezaron a confiar en ALAS también. ¿Qué casos te ha tocado ver, Carolina, por si algún padre se siente identificado a fin de traerlo? Y bueno, últimamente muchos problemas con el tema del lenguaje, con el tema conductual, más allá de todo lo que sean las discapacidades más conocidas, entre comillas, que sea el síndrome Down, algunas patologías más comunes. Pero principalmente lo que estamos trabajando acá es todo lo que sea el desfasaje en el desarrollo del lenguaje y las conductas. Mejorar la calidad de vida seguramente es fundamental en cada uno de los casos. Sobre todo, sobre todo que el chico pueda, que pueda aparecer el chico, más allá de lo que esté produciendo un obstáculo o que le esté limitando a que pueda ser él. Eso es lo que buscamos. Te pido un mensaje final la manera de cierre de esta nota y ya pocas horas de iniciar el próximo año. Y bueno, les deseo a todos un buen año, que puedan compartir en familia y sobre todo unidos.